Muy buenas a todos si te han estado aquí en un nuevo vídeo en MarvelSnap Por fin ha llegado el día de abrir todos los cofres que tengo aquí reunidos Yo creo o espero que me toquen cosillas buenas Y poder seguir mejorando las cartas Me he comprado el pack este de Black Panther Que bueno, está por aquí creo si no me equivoco Lo tengo en algún mazo de aquí Creo que en el de Negative Destroy puede ser Aquí está efectivamente Tengo aquí la nueva variante Black Panther Que está guapísima Carta que está muy guay Realmente Black Panther se puede usar en varios mazos Y bueno, pues a ver si tengo suerte Y le saco un buen Split dorado o alguna cosilla de estas Así que nada, sin más dilataciones Vamos a abrir las cajas Quiero ver que me toca Me gustaría que me tocase a Jean Grey No tener que gastar las fichas estaría bastante bien La verdad, siendo sinceros Ego toma el control, perfecto Y tengo para abrir unos cuantos cofres 100 fichas, 50 fichas Tengo para abrir unos cuantos cofres Vamos a dejar para el final los rosas A ver que nos toca por aquí Tengo para abrir unos cuantos cofres Si me tocan aquí unos cuantos créditos y demás Podría mejorar más cartas Y así poder tener más cofres todavía 100 por aquí Perfecto, pim pam pum Ojo, skin de Cloak Está guapa esta skin de Cloak Me la pongo 100% Aunque el Cloak lo tengo ya en infinito Creo la skin normal Pero no la tengo subida Y esa skin está bastante guapa Para usarla, la verdad Ojito, esta de Infinito también está guay Oye, ¿qué han hecho con los cofres normales? No están tocando Pixel Igual es cosa mía Pero no me han tocado Pixel A ver, esta no me la pongo Porque prefiero la que tengo de Infinito ¿Sabes? Que creo que era de un pase a la talla Si no me recuerdo mal Que está bastante guapa Así que con el brazo en plan Modo DJ, ¿sabéis? 200 créditos más Pam Eh, bueno, ya Acabo de llamar a la Pixel Me merecía esa Pixel, la verdad Es decir Por decir que no tocaban Pixels ¡Miro! Una de Spiderman que también está guay A ver, no voy a poner esta Porque quiero la de Spiderman anime Que va a salir como pack Pero no sé He invocado a la Pixel Por decir que no tocaban Pixels ¿Sabéis? 200 150 Pam 200 Voy a tener para mejorar cartas Que se te va a la cabeza Rhino Tengo una mejor De Rhino Así que no quiero esa skin ¡Ojo! Una skin de Thanos Bro, ¿qué es esto? No tenía skin de Thanos, eh ¿Qué es esto, tío? ¡Hala! ¡Hala! Lo acabáis de ver Lo que me acaba de tocar Está grabado O sea, es que esto No, no es No es inventado Me acaba... ¡Hala, chaval! Lo que me acaba de tocar Todo, tú Vale, a ver, por favor Dame un split bueno Black Panther, porfa Dame un split bueno Dame algo bueno Dame algo bueno Porfa Vale, voy a pillar los créditos Voy a pillar esto Pam, pam Dame algo bueno No, va a ser que no Vamos a seguir mejorando La skin de Black Panther Nueva Vamos a pillar Más cofres Y Luego abrimos Los morados Que creo que puedo pillar Uno más Si no me equivoco Un spotlight más Es impresionante Creo que no se escucha Por cierto Esto Diría yo Dispositivo O Ahí está Que no se escuchaba No sé por qué Nueva Taraninzola Un poco caca La verdad No se escuchaba El juego Se había quitado Se había desconfigurado Los cascos No, no sé Hay veces que El OBS Programa de grabación Que uso Hace cosas raras No hay otro Me diréis Titan Pues usa otro No hay otro O sea Literal es el que usa Todo el mundo Porque no hay Otro programa Hace cosas raras A veces Vale Voy a llegar Otra vez A infinito Con Black Panther O sea Que espero que Por favor Me toque algo bueno Estoy cerca Del nivel 10.000 De colección Estoy bastante Pero bastante cerca Vale Llegamos esto Perfecto Dame algo bueno Nueva tarde Wasp Bueno A ver No está mal No Es decir Vale ¿Cuánto me queda Para la siguiente spotlight? Vamos a ver Cada 10 cofres Esta es la tercera Y la spotlight Está a 8.530 Pone ¿No? O sea Me quedan 16 17 17 Me quedan Pues entonces No llego ni de coña Chaval Pues nada Vamos A abrir Los cofres ¿No? Vamos a abrir Los cofres estos Primer spotlight Por favor Si me toca Es que quiero a Living Tribunal Y quiero a Jean Grey Quiero las dos cartas Estas Bien Living Tribunal La primera Perfecto Una carta menos Ahora hay 33% Jean Grey 33% Skin de nul 33% Una carta 6,4,6,5 Que no tengo A ver Cartas que no tengo Howard de Duck No lo tengo Howard no lo tengo No tengo ¿Qué más? Por aquí Bueno Jean Grey Obviamente Howard Jean Grey Dos cartas Jean Grey Es una carta que quiero Estegron tampoco lo tengo Son tres cartas Y creo que ya está ¿No? Living Tribunal Que lo tengo aquí No lo tenía antes Creo que ya está Fijaros como mola La variante esta De Thanos No tenía ni una sola Skin de Thanos Pero ni una sola Y bueno Thanos es una carta Que se puede usar mucho Porque es una carta Núcleo de muchos mazos Fijaros 252 potenciadores No es que tenga pocos Me faltan tres cartas En todo el juego Contando a Jean Grey Ahora que me acaba de tocar El El Living Tribunal Vamos a dejar a Thanos Aquí con la animación Que es que está Bastante guay La verdad Vamos a dejar ahí Con la animación A ver si me toca aquí Más créditos 100 fichas Bueno está bien Vale Vamos a ver Porfa Quiero a Jean Grey Jean Grey O dame a Estegron también Puede estar guay Howard Duck Puede estar guay También Me acabo de perder O sea Me ha dado A Zabu Que ya lo tengo Entonces ha convertido Una skin Variante Dan Heap A ver Es una variante Rara Creo que es de 1200 de oro Pero igualmente No sé yo Si sale el precio No sé yo Si me salen las cuentas Marvel Snap La verdad O sea Es decir Una caja Morada Que te toque Una carta nueva O tal Por una skin Por una skin Por muy Rara que sea La variante esta De Dan Heap Esta de aquí No sé si es rara O que A ver Es que yo al final Tengo Tengo esta de aquí ¿Sabes? La variante esta De Iván Que esto creo que No sé si creo que fue Del pase de batalla Si me equivoco Que también está muy guapa No sé yo Sinceramente Cosas que tengo que decir Lo de que te den 50-100 fichas En las cajas Normales Me parece un Poco a poco La verdad Es decir Fijaros que tengo 11.100 Pero porque compré Varios packs y cosas Pero me parece un poco Poquillo La verdad Siendo sinceros O sea Me parece un poco a poco Y No sé Yo creo que De estas cajas Del cofre destacado Tendrían que quitar Las cartas Que ya tenemos Es decir No es ni medio normal Me tendría que haber tocado O Howard the Duck O Bueno es que Fijaros esta skin de Cloak Como mola O Howard the Duck O Stegron O Jane Foster O sea Me tendría que haber tocado Eso Punto Una carta 6465 Alatoria Que no tengas Eso Stegron Howard the Duck Jane Foster Ya está Esas tres cartas No tiene sentido Que hagáis eso La verdad Jean Grey Vale pues ya está Nos quedamos sin la skin De Null Pero ya tenemos a Jean Grey También Jean Grey Comprada Sin gastar Los tokens Bastante guay La verdad Me siento guay Porque Bueno No he gastado Los 6000 tokens Así luego Los puedo gastar En otra Carta A la que no llegue También No está mal La verdad No está Nada mal Lo que me ha tocado Me ha decepcionado Un poco Que me haya tocado Ese Zaw Y se haya convertido En una skin De 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 Collector Le tengo Le tengo Mucho cariño A Dan Heap Y The Collector Es una carta Que me mola Bastante La verdad Pero es decir Estéticamente No sé Dejame los comentarios Pero yo creo Que me mola Bastante más Esta skin Esta variante Que tengo La verdad Dejame los comentarios A ver Que os ha tocado A vosotros Si os ha ido Bien o si os ha ido Mal A priori A mi me ha ido Bastante bien Porque solamente Me falta Howard The Duck Y me falta Stegro Vale Ya tengo Todas las cartas Del juego O sea que Realmente me ha ido Relativamente bien Solamente me faltan Dos cartas Para tener Todas las del juego Cada vez Vamos remontando más Tengo aquí A Howard The Duck Que va a pagar 6000 fichas Por Howard The Duck Suprima Literal Y nada Ya sabéis Podéis dejar un fuerte like Suscribiros si no estáis Activar la campana Con todas las notificaciones Para no perder Un solo vídeo Se vienen Cositas chavales Que ya os puedo traer Vídeos con Jean Grey Y con Living Tribunal Que son dos cartas Que no tenía Y os puedo traer Unos cuantos mazos Y cosillas Que son bastante interesantes Porque para encima Ahora no hay mucho Enchantress Entonces Living Tribunal Puede estar bastante Interesante Al no haber tantas Enchantress Y tengo varios mazos De Jean Grey Que os quiero traer Os quiero decir también Que agradezco muchísimo De verdad Todo el apoyo Me ha molado mucho Que os haya gustado tanto La nueva forma de vídeo El nuevo formato de vídeo Del vídeo este de noticias Que hice de las cajas También le daré una vuelta Al formato de vídeo De las actualizaciones Vale Le daré una vuelta Intentar hacerlo de otra forma Igual lo haga más dinámico En vez de hacer un vídeo Comentando el parche Simplemente Pues haré vídeos por separado De cada De cada mazo De como se ha tocado Por ejemplo yo que se Oye Han tocado Hebel o Senari Se nota o no se nota Y hago un vídeo Probando varios mazos De Hebel o Senari Que probablemente lo haga Vale Es decir Pille los mejores mazos De Hebel o Senari Que son dos o tres Vale Juegue dos o tres partidas Con cada uno Y os traigo un vídeo Para que veáis las diferencias De si está bien O está mal o tal Probablemente Empiece a hacer esas cosas Pideos más curados y tal Así que De verdad Se agradecería un montonazo Cada like Suscribiros Si no lo estáis Y tal Y los comentarios También se agradece un montonazo Porque es gratis Y son dos segundos Vale Pero de verdad Estoy muy contento Iré poco a poco Mejorando las cosas Escuchando lo que van diciendo En los comentarios Sé que obviamente Como decís Muchos Es imposible Tener contento a todo el mundo Pero sí que es posible Tener contento a la mayoría Y la verdad Que estoy muy agradecido Así que nada Mucha de un apoyo Cracks Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós